Un saludo un día más en Experium Markets con Ángelo Rico. Ángelo, un saludo, ¿cómo estás? Hola Ricard, encantado de estar contigo y con nuestros seguidores en YouTube. Muchas gracias. Vamos a hablar hoy de las señales que indican que serás una persona exitosa. ¿Qué te parece? Pues es un tema muy apasionante. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas me traes? Son 22. ¿22? Pero creería yo que son muchas más, pero bueno. ¿22? ¿Qué son las más importantes? Las más importantes desde mi punto de vista, pero creería yo que se me quedan algunas por fuera. Pues vamos a verlas. ¿Vamos a verlas? Mira, la primera. Estas señales, ¿por qué son importantes? Porque te indicarán si vas bien o si vas mal. Si tienes las características de otras personas que ya han tenido esto. En general, hagas lo que hagas en el mundo de emprendimiento. En cualquier actividad económica. Si cumples esto, o algunas de ellas, no todas, algunas de ellas creo que las cosas irán muy bien. La primera, te puedes adaptar fácilmente al cambio o te adaptas al cambio. Si tú ves, las personas que no tienen éxito son las que llevan 40 años haciendo lo mismo. Por lo tanto, ganándose lo mismo, viviendo lo mismo. Si tú quieres tener éxito, tú tienes que estar dispuesto al cambio. Porque el cambio es evolución. Uno siempre debe estar en constante evolución. Yo era corredor de bolsa. Ahora soy emprendedor. Ahora hago cosas que antes yo no hacía. Un cambio radical. Porque ahora estoy en redes sociales. Estoy en internet. Yo de ordenadores, yo no sé si no prendería y apagar. Y ahora estamos construyendo una comunidad increíble. Fue una adaptación al cambio. Esto es importantísimo en la era de la información. Porque tú tienes que estar constantemente renovado. Y tú lo sabes en Experium, que cada dos o tres meses aplicas alguna mejora. Pero total. Entonces tú lo que, si tú llevas 20 años haciendo lo mismo, tú ya sabes que te falta esto. Que probablemente te han ocurrido oportunidades y que el cambio tú no lo has hecho porque no lo has visto, porque no estás educado, porque no estás dispuesto al cambio. La segunda, no te quejas. No te quejas. Sabes lo que hay y... Simplemente tú, si tienes un problema, tú te lo guardas y sigues para adelante. Pero no te quejas. Sobre todo porque cuando te quejas, espantas a las personas exitosas o espantas el éxito. Entonces, si tú eres de las personas que no te quejas, bien vas. ¿Vale? Vamos por una tercera. Gastas el tiempo de forma productiva. La gente que está construyendo su éxito. La gente que está construyendo su fortuna, siempre está ocupada construyendo sus sueños. Siempre están haciendo algo productivo con su vida. Siempre están en ese nuevo proyecto. Siempre están haciendo algo que mejora lo que ellos hacen o el producto que ellos ofrecen. Entonces, siempre están... Es decir, ¿por qué en la televisión no hay comerciales de Porsche o comerciales de Lamborghinis? Porque la gente rica no está viendo la tele. Entonces, en la televisión lo que aparecen son los productos que uno va al supermercado y ven las estanterías y que son los que compra la gente pobre y la clase media. Entonces, ¿el tiempo cómo lo utilizamos? ¿Productivamente o improductivamente? Vamos a otra. Eres una persona motivada. Esto lo hablábamos en un video anterior. Y es que... La capacidad de automotivar. De automotivarse. Tú no necesitas que te estén dando palmaditas en la espalda, ni que te estén diciendo supera a la uniquita, saca el campeón que llevas por dentro. No. Tú te automotivas porque tú sabes para dónde vas. ¿Vale? Entonces, esa es una clave. Otra, no dudas en hacer más de aquello por lo que te pagan. Si tú quieres ganar más, primero tienes que convertirte en más. Si tú quieres ganar más, primero tienes que entregar más. La gente pobre siempre se pregunta, ¿y qué hay para mí? La gente rica hace lo opuesto. La gente rica está dispuesta a entregar. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo solucionar esto? ¿Cómo podemos colaborar para que esto se arregle? La gente rica siempre está en un proceso constructivo de agregar valor a aquello que ellos están entregando a la sociedad. La gente pobre, no. Entonces, siempre no dudas en hacer más de aquello por lo que te pagan. Otra, estás dispuesto a ayudar a los demás. A llevar a los demás quiere decir que generalmente la gente que tiene carácter para el éxito entiende que aunque uno se lo merezca, hay cosas que se consiguen porque otros te han ayudado o porque la sociedad propicia que tú prosperes. Entonces, como tú entiendes esto, que otras personas te han ayudado o que la sociedad te ha ayudado, como tú entiendes eso, entonces tú estás dispuesto a ayudar a otros que están empezando a recorrer el camino que tú estás recorriendo. Y además que curiosamente, como más das, más recibes. Como más das, más recibes. La ley del karma. O sea, mejor dicho. Esto es así. Mira, hay otra. Eres feliz con el éxito de los demás. Es decir, cero envidia. Envidia. Cero envidia. Eres feliz. Inspiración. Que la envidia se convierta en inspiración. Que el éxito de los demás sea inspiración para ti. Si él pudo, yo puedo. Qué increíble que él lo haya logrado. Ahora yo sé que sí se puede. Además me queda más fácil porque él es como, por ejemplo, cuando los conquistadores llegaron a América, que encontraron selva y ellos con un machete empezaron a abrir camino en la selva. Claro, los que llegaron detrás, encontraron qué? Encontraron el camino. Y ya no tendrían que, ya no tenían que esforzarse tanto. Es exactamente igual. Cuando alguien tiene éxito, lo que está ocurriendo es que está abriendo el camino para los que venimos detrás. Siempre tenemos que ver el éxito de esa manera. Otra. Tomas los obstáculos como una oportunidad de aprendizaje. No te lamentas, no te quejas, no dices, pero por qué siempre me ocurre a mí, pero por qué yo soy tan de malas. No, tú lo estás, tú debes ver los errores, los obstáculos, debes ver todas estas cosas como circunstancias que son un aprendizaje increíble. Porque esto que estás aprendiendo a través del error, a través de la experiencia, nunca lo vas a aprender en la universidad. Es decir, la experiencia siempre reemplazará a la teoría. Entonces esto es lo que tú estás aprendiendo y es algo muy valioso, es algo que vale oro. Otra. Te gusta estar cerca de gente exitosa. Esto es clave, clave, clave. Cuando tú entiendes lo importante que es hacer networking con gente exitosa. En eso te conviertes, ¿no? En eso te conviertes porque eso se pega. Los marihuaneros con marihuaneros, los alcohólicos con alcohólicos, los drogadictos con drogadictos, ladrones con ladrones, exitosos con exitosos, tiburones con tiburones. Es así, a ti se te pega, sino que al final tú terminas poniéndole tu toque o tu personalidad. Pero el éxito se pega y es importante que tengas ese networking. Vamos para otra. Asumes responsabilidad de todo lo que haces y nunca culpas a nadie. Yo me encuentro con gente de 40 años que estamos hablando de cómo va su trayectoria, sus resultados. Me dicen, no, es que la verdad es que todo esto es culpa de mis padres. Y yo, pero tío, tú tienes 40 años. Aquí, si tú no tienes la culpa de nacer pobre, pero sí la tendrás de morir pobre. Y a los 40 años tus padres no tienen nada que ver. Es decir, tú los tienes que dejar en paz. Y hace años que no tienen nada que ver. Porque ya hace años que eres mayorcito, hace años que eres grandecito, y hace años que ya tienes calor en la sangre para saber lo que te conviene hacer para tu vida. Entonces, la gente exitosa, la que está recorriendo ese camino, toma absoluta responsabilidad. No dicen, es culpa de la economía, es culpa del gobierno, es culpa de los bancos, es culpa de mis padres, es culpa del sistema educativo. Claro que en la sociedad hay muchos actores que tienen la culpa acerca de ciertas circunstancias. Pero la culpa principal será tuya para lo bueno y para lo malo. Vamos a otra. Siempre tienes la intención de hacerlo mejor. Esa es la gente que siempre está en constante aumento de sus ingresos. Si tú constantemente estás agregando valor a lo que haces, constantemente estarás agregando ingresos a lo que haces. Constantemente. La gente que más valor aporta es la que mayores ingresos percibe. Siempre debes estar en un proceso de mejora continua, mejorar tu producto, mejorar tú, mejorar la calidad de tus relaciones, mejorar la calidad de la atención que le ofreces a tus clientes. Siempre mejorar, mejorar, mejorar. Porque esa será la única forma en la que tus ingresos. Es decir, Facebook no es ahora lo mismo que hace 10 años. Google no es lo mismo. Apple no es lo mismo. O sea, cualquier compañía exitosa no es lo mismo ahora que hace 10 años. Ha mejorado procesos. Pero renovando, mejorando. Ha renovado. Ha hecho 10 mil cosas para no quedarse atrás. Ahora, eres valiente. El éxito es enemigo número uno del miedo. El éxito es enemigo número uno de los blandos. El éxito es el enemigo número uno de las personas que van a medias en todo. El éxito es el enemigo número uno de las personas que dicen, ya veremos qué pasa. Lo intentaré. Vamos a ver qué ocurre. No funciona. El éxito es el amigo número uno de los valientes, de los que se arriesgan. Es imposible tener éxito sin arriesgarse. Y arriesgarse qué es? Salir de nuestra zona de confort. Tú cuestionas lo que no sabes. Te cuestionas lo que no sabes. Mis ingresos en este momento son producto de lo que yo sé en este momento. Si yo quiero aumentar mis ingresos, seguramente tendré que aprender cosas más potentes de las que yo sé en este momento. Eso se aplica en ese momento de mi vida, pero también se aplicaba hace 10 años, hace 20 o hace 15. Tus ingresos en cada momento están altamente correlacionados con lo que sabes. Si tú no estás aprendiendo nada nuevo, no esperes que lleguen ingresos nuevos. Entonces, constantemente debes estar cuestionándote lo que no sabes. Claro, si tú eres pobre, tus ingresos son mediocres. El barrio en el que vives es mediocre. Tu casa es mediocre. El colegio de tus hijos es mediocre. Tu empleo es mediocre. Algo te estarás perdiendo o algo ahora que no sabes. Cuestiónate eso. Ahora vamos a otra. Ahora, eres muy apasionado en tus actividades. La única forma de ser un apasionado de nuestro trabajo o de ser un apasionado de aquello que estamos haciendo es cuando nos dedicamos a algo que amamos. A algo que está relacionado con lo que nos gusta, con nuestros talentos naturales. Lo que estamos desarrollando es ese talento, esas habilidades. Lo que estamos es elevando a su máximo potencial nuestra capacidad como seres humanos. Es decir, si Messi, que es el mejor jugador del mundo según muchos, fuera un gordinflón, ¿podría o no jugar como juega? Probablemente no. Él tiene que entrenar, él tiene que hacer un ejercicio para mantenerse en forma, para correr. Él tiene que estar siempre alerta para que sus talentos estén atores. Y lo puede hacer porque el fútbol es su vida y porque el fútbol es lo que le mueve. Si tú te miras, el trabajo de un futbolista es duro porque, claro, es que casi a ninguno de nosotros nos gustará el gimnasio. Uno suda y estás allá tres horas, dos horas, cuatro horas. Pero tú vas si quieres. Un futbolista tiene que ir a entrenar porque es su trabajo. Claro, si a ti no te gusta ser futbolista, ¿cómo vas a entrenar todos los días? Es muy difícil y así para todo. Ahora vamos a otra. Ahora, comprendes tus fuerzas y tus debilidades. Comprendes en qué eres fuerte y en qué eres débil. Y esto yo lo complementaría con lo siguiente. En lo que eres fuerte, te refuerzas. En lo que eres débil, contratas a otro para que lo haga. O te consigues quien lo haga o lo tercerizas o lo eliminas. Nos tenemos que focalizar en aquello en lo que somos buenos. En lo que somos fuertes. Si eres malo en matemáticas y eres genial en música, en lo que te tienes que enfocar es en música. Es una tontería que te enfoques en matemáticas solo por poner un ejemplo, no porque seas enemigo de las matemáticas. Esto es lo que dice, yo no sé, este libro de 80-20, el libro escrito por Pareto. El 20% de lo que haces determina el 80% de lo que ingresas. Enfócate en ese 20% y ese otro 80% que genera tan poco en tu vida, tercerízalo o elimínalo. Entonces esto, ahora vamos al siguiente. Reconoces tus errores. Reconoces tus errores. No tiene por qué dar pena equivocarnos. Uno de los problemas del mundo latino, del mundo hispano, es que le da pena haber quebrado, le da pena haber metido la pata, le da pena haber fracasado. En el mundo anglosajón, eso es genial, te da puntos, te genera un mérito. Experiencia. Te genera eso, para otros eso es experiencia. Quebraste, ven para acá, explícame qué pasó, porque esto puede funcionar. O sea, tú ya sabes cómo no regarla ahora. Tú eso lo sabes, eso es valiosísimo. Es un paso menos hacia el éxito. Es un paso menos, mejor dicho imposible, pero es que lo estás haciendo súper bien. Muchas gracias. Mira, otra que sigue. Eres agradecido. Yo había puesto originalmente, estás satisfecho, pero estás satisfecho suena más como estar en una zona de confort. Yo pienso que uno tiene que estar agradecido. Si tú crees en Dios, no le pidas, agradece. Agradece, agradecele porque seguramente ya tienes todo lo que necesitas para prosperar y depende de ti prosperar y no estarle pidiendo cosas y pidiendo cosas como si no hubieran cosas en el mundo más importantes para que Dios, si crees en Dios o en Allah o en Buda o en quien sea, esté ocupándose. Entonces, sea agradecido, agradece, agradece que tienes extremidades, que tienes un cerebro increíble o que, hombre, que no tienes cuatro cabezas. O sea, eso podría haber ocurrido cuando nacemos, nacer con dos cabezas, o sea, o sufrir enfermedades que son catastróficas o enfermedades raras que no tienen tratamiento. Hay cosas que no tiene que agradecer y que no agradece. Ahora, otra, otra, otra señal de que probablemente tendrás éxito es nunca te rindes. Una persona que nunca se rinde tiene 100% garantizado el éxito. 100% Jamás se puede vencer. Si tú te vas hasta el final, si tú te vas a muerte por tus metas, 100% seguro que tienes éxito. Yo me quebré tres veces. Pude haber llegado a la conclusión de que la bolsa no era para mí a la primera. Pude haber llegado a la conclusión de que la bolsa no era para mí a la segunda. Pude haber llegado a la conclusión de que la bolsa no era para mí a la tercera. Pero yo no me rendí. No me rendí. No me rendí porque yo tenía una visión muy clara de lo que quería hacer. Es decir, yo decía, esto es lo que me gusta hacer. Y si me va a tocar hacer otra cosa, yo la verdad, yo no, o sea, es que no, la vida no tendría sentido. Entonces tú, si tú tienes una pasión, si tú tienes un sueño, si tienes una meta potente para tu vida, tienes que hacerlo, pero hacerlo a muerte. No lo puedes hacer de medio tiempo, ni hacerlo a ver en ratos libres. No, tú tienes que ir a muerte, a tope, 100%, a tiempo completo. La otra es, crees en ti mismo. Es imposible lograr algo si tú no crees. La única forma en la que los demás pueden creer en ti es que tú creas en ti. Porque eso tú lo transmitirás. Tú tienes que creer en ti para que los demás crean en ti. Pueden ser socios, clientes, inversionistas, etc. Tú tienes que creer. Y es lo que comentábamos, yo no sé si era en este video o en otro. Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, decía, tu producto puede ser una mierda, pero tú tienes que creer a muerte en ese producto. Y también lo que comentábamos como emprendedores, seguramente nuestro primer producto será una mierda. Pero nosotros tenemos que creer a muerte en ese producto y tenemos que tener plena confianza en ese producto. A menos, lógicamente, habrá cosas de cosas. O sea, esto tendrá excepciones. Si nosotros estamos cometiendo un error, por eso es tan importante tener un mentor cerca. Porque el mentor te dirá, Ricardo, en este pedacito te estás equivocando. Y entonces allí tú puedes hacer el ajuste para tampoco ser tan necios o tan tercos. Simplemente que tú tienes que creer en ti, tienes que creer en lo que tú estás haciendo y en lo que quieres lograr. Y ya para ir terminando, no te importa lo que los demás piensen de ti. Las únicas personas a las que les vale hongo lo que los demás piensen de ellas, es las personas que tienen un alto nivel de inteligencia emocional o que tienen un alto nivel de autoestima. Es decir, yo no, o sea, a mí sí me daría pena si yo llego y salgo desnudo a la calle. O sea, yo no podría hacer eso porque la gente pensaría de mí que yo soy un loco, que yo soy un depravado, un degenerado. O sea, uno tiene que ver que las cosas tienen una lógica, o que nuestros derechos tienen como límite. Ciertas cosas. Nuestra libertad tiene como límite los derechos de los demás. O sea, yo tampoco puedo hacer lo que se me dé la gana. Pero para lograr mis metas, yo no puedo pasarme la vida esperando la aprobación de los demás. El cementerio está lleno de gente que no cumplió sus sueños porque siempre estaban intentando o buscando la aprobación de los demás. Tú no tienes por qué pasarte la vida viendo qué es lo que los demás opinan de ti. Cuando tú tengas los resultados, la gente dirá, yo siempre lo supe, increíble, siempre tuve la confianza. Pero al principio ellos no creerán en ti, por lo tanto opinarán mal, o se burlarán, o dirán diez mil cosas de ti. La siguiente, tomas la crítica de manera positiva. Pero ojo, la crítica únicamente la podemos aceptar de personas que tengan el resultado en aquello que tú quieres lograr. Es decir, un neurocirujano no le acepta la crítica acerca de un procedimiento quirúrgico al portero del hospital. No se la acepta, sí o no. Solamente se la aceptará a un colega que esté a su nivel. Tampoco se la aceptaría a un estudiante, a alguien de primer año de medicina. Se la acepta únicamente a alguien que esté a su nivel de experiencia o que esté por arriba de él. Entonces, la crítica, aceptala, tómala de manera positiva únicamente cuando venga de gente que ha hecho cosas importantes y que te pueden aportar. Y la última, amas a la persona que ves en el espejo. Claro, yo solamente puedo pensar que yo puedo tener una vida increíble si me la merezco, si creo que me la merezco. Yo solamente puedo pensar que puedo tener una vida de lujo si mi nivel de autoestima está alto. Si yo creo que, hombre, que yo puedo vivir así, que yo me lo merezco, que, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Prosperar depende, no depende del conocimiento, no depende de que nos dediquemos a una o a otra profesión. Prosperar en cualquier campo depende de nuestro nivel de autoestima, nuestro nivel de merecimiento. Cuando tú ves a la persona que tienes enfrente, ¿tú qué piensas de esa persona? Es una persona que tú quieres de manera increíble, que tú te ves y tú dices, increíble, o sea, yo soy increíble, soy alguien espectacular. Soy alguien que puede ser ejemplo para otras personas. Soy alguien a quien otros, para otros, será positivo seguir. O soy alguien que para otras personas sería interesante aprender lo que yo he vivido o lo que yo les puedo transmitir. Nos tenemos que sentir importantes. Nos tenemos que sentir importantes. Esto no tiene nada que ver con el ego. Esto tiene que ver con nuestro nivel de merecimiento. De ahí dependerá algo que no. Claro, si yo siempre digo, yo esto no me lo merezco, yo no sirvo para esto, hay gente mejor, hay gente que sabe más, etc. Pues yo nunca lo voy a lograr porque mis acciones estarán en esa dirección de la baja autoestima y del bajo merecimiento. Y esas son las 22 señales de que si tienes esto, si cumples esto, no todas, pero si algunas, pero unas te llevarán a otras, revelan mucho acerca del éxito que probablemente llegarás a tener. Muy bien, Ángelo. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué te parecieron? Muy bien, muy buenas. Interesantísimas, interesantísimas. Pero no soy yo solamente el que lo tiene que decir, que nos lo digan tus seguidores a través de los comentarios, qué le parecieron, si tienen alguna sugerencia más. Pero ya te digo que a mí me han parecido excelentes. Bueno. Y si ellos tienen más, pues que nos la comparten, ¿no? Exactamente. Si te parece, lo dejamos aquí. Un saludo. Hasta la próxima. Gracias, Ricardo. Hasta la próxima.